Y el consejero regional de la provincia de la convención, Alex Curi, el día de hoy brilló por su ausencia en la movilización que se realizó con motivo de despenalizar el cultivo de la hoja verde de la coca. Resulta que este personaje, él manifestó que iba a estar en la lucha de su pueblo y una vez más se demuestra que los que hablan no actúan al favor de su población. Más de un centenar de cultivadores de la hoja de coca llegaron al Cusco con la finalidad de cumplir con su movilización para buscar la despenalización de este producto. ¡Coca Muerte! ¡Venceros! ¡Coca Muerte! ¡Venceros! Días atrás el consejero por la provincia de la convención, Alex Curi León, juraba y rejuraba que iba a participar de la lucha como lo recordamos. ¿Usted va a participar de este movimiento? Desde luego como autoridades vamos a sumarnos a ello. Entiendo yo de que la coca forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición y que la coca no pudiera desaparecer. Más aún de que eso es un tema cultural, el chachao, ¿no? Y más bien aprovecho la ocasión para exhortar y hacer llamado también a los chachadores que consumen la coca, hoja de coca natural, como hoja de coca, ¿no? También participen de esta manera y ojalá podamos ser escuchados por las organizaciones internacionales. Nos pusimos a buscarlo para ver si estaba con su pueblo luchando. Pasaba una persona, dos personas, diez personas, veinte personas, cien personas y no había el consejero. ¿Dónde estaba Alex Curi León? Sabe Dios con quiénes, pero en la marcha nunca se le vio. Mientras sus paisanos, que seguramente votaron por él para consejero de la convención, gritaban y arengaban el consejero Alex Curi, ¿dónde estaría refrescándose? ¿O se le habría olvidado la movilización? El motivo de la movilización, esta protesta es de la provincia de la convención del Perú para peticionar la desprendeciación de la hoja de coca que se viene realizando una asamblea especial en Estados Unidos, Nueva York. En ese motivo nosotros, la provincia de la convención, a nivel del Perú, nos concentramos acá en la ciudad del Cusco para fortalecer y hacer notar que en la convención también estamos acá presentes pidiendo la desprendeciación de la hoja de coca. Acá estamos presentes los de la Federación Provincial de Campesinos a nivel de las tres coincas cocaleras. Y asimismo también están los compañeros de Fundos Andia y del Valle de Monzón, Tingo María.